Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y bueno, recordarán que la transmisión pasada estábamos revisando una donación de discos que llegó y pues vamos a continuar con ella, acompáñenme Bueno pues, vamos a revisar que más quedó acá coleccionar discos es algo muy bonito y este bueno, pues vamos a seguirles dando, esto se llama Swoosh Walk on Left from Pavement, es un disco que está sellado es un, es disco norteamericano, totalmente cerrado, hecho por Amy Capital esto es de esas cosas que quiero descubrir que es y bueno, pues aquí está a solo esto también es un disco, es una edición norteamericana está muy pesado, creo que trae discos extra, ah no, trae un super trae su, su este su super bucle de aquí adentro bueno, esto es con calma y trae los discos eh, aquí está, se ve ese audio esto es Claudio Baglioni a solo y pues, bueno, son tres discos muy probablemente sí, si sean tres discos bueno pues este, vamos a ver la verdad, desconozco a Claudio Baglioni eh, pero bueno pues la, la, los discos se ven bien lástima que se ve así como que esto estuvo eh, pues mal almacenado Renato Fantasías y Realidades grabado el 5 de enero del 88 esto es rock urbano totalmente mexicano Renato País y Lucidades sí, todo este es de discos Carousel Trilce, volumen 1 ajá, Víctor Martínez Enrique Quesadas Felipe Sousa Miguel Melgar Guitarra Acústica ok y pues este dice que está como nuevo también Trilce, volumen 1 miren, Suzanne Vega de AM Records este es creo que el segundo disco de, de Suzanne Vega como solista y pues este también lo tenía este es de 1990 uh, está como nuevo justo me estaba preguntando este disco no lo tengo y me apareció Betty Pecanins o Pecanins o como le quieran llamar este es el Fuego Azul en vivo trae su, su insert eh, trae alguna lavada el disco está, está en buen estado y bueno, ahora tenemos de barroque Beatles Book estos son bien buenos estos discos porque es, es música obviamente de los Beatles pero hecho como si fuera música barroca eh, me gustan mucho estos, estos lanzamientos el disco está pues se ve acá hay trae un trae su su, su barroque ¿qué? barroque Beatles Book trae como su cancionero last night ah y traen coros trae como coros las canciones de los Beatles interpretadas como si hubieran sido eh, hechas en la época barroca ¿no? trae canciones como I want to hold your hand you're going to lose that girl uh, things we said today you've got to hide your love away to get to ride este se me hace bien interesante la verdad es que me llama mucho la atención este disco y pues de hecho este es un pressing norteamericano esta este es un pressing de Electra Records y pues vamos a ver siempre he dicho que no soy muy fan de los Beatles pero siempre me ha gustado su música interpretada por otros artistas Sinatra join come join Sinatra in his best swing mood esta es música jazz swing y pues ah caray el disco está bueno está este es swing session y trae canciones como Blue Moon Always I Can Believe You're In Love With Me bueno siempre el print este el Blue Eyes está está por ahí wow Bernstein plays Brubeck plays Bernstein esto es muy interesante Leonard Bernstein este con Dave Brubeck este con es que es va de nuevo es música de de Leonard Bernstein que es uno de los compositores este más proliferos de música este tanto de Broadway como de de Hollywood y esta es la filarmónica de Nueva York con el cuarteto de bueno con Dave Brubeck así con el cuarteto de Brubeck conducido por Leonard Bernstein interpretando música de Leonard Bernstein entonces si no no quedó muy claro este Jim está bastante no este si merece tratar de de intentar lavarlo porque debe estar muy interesante este disco This is Sinatra volumen 2 se me fue el otro disco pero y este es Alta Fidelidad por completo la portada el el detalle de la portada está impresionante sobre todo el color como se ha degradado a esta fecha me gusta mucho es el volumen 2 y pues vamos a revisar nada más de que estado en que estado está el disco pues está eso fuera del polvo no no se ve que esté tan golpeado entonces va a estar muy bien otro de Betsy Pequenins aquí está el disco Canta Blues que está sucio nada más está en muy 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 buen estado mentiras Lupita D'Alessio este es de una debe ser de una película porque vean acá tiene como la parte de la película y acá dice Televisa Cine o bueno Televicine PSA este es el soundtrack original así aquí lo dice soundtrack original de la película está prácticamente nuevo el disco Sorfeón Espinosa David Espinosa esto es jazz por donde quieran verlo esto es jazz el disco está cerrado está cerrado wow ok pues cerrado está tendremos que abrirlo después aquí está Jorge Rigo una producción de Sonord Ben esto pues es un artista bueno dice que está grabado en el estudio de Frank Benko y el remix se hizo en Caracas Venezuela fuera de ahí no tengo más información acerca del caballero el disco está nuevo y contiene el tema original de la telenovela Amazonas que se llama Sola a lo mejor por eso lo tenían acá comprado miren nada más Lolita Cortés para un amigo muy simpático mucho éxito de la vida con amor tu amiga Lolita Cortés corazón de neón y pues está nuevo parece que nunca lo sacaron de su de su de su funda María Dolores Pradera acompañada por Los Gemelos como cantaba esta señora y el disco está un poco sucio y gastado aquí hay uno de Roberto Carlos canta en español el disco está en buen estado si aparece una funda pues se lo pondremos wow Peter Nero Up Close pero este disco si ya ya fue aquí hay de Reprise Records este es God Bless Tiny Team no sé que sea bien esto es producido por Richard Perry Tiny Team es el pequeño team de el cuento de Navidad también está un poco golpeado bueno vamos a ver que sucede con este canción de un la canción un arma de la revolución este es del movimiento de la nueva trova y pues vienen varios artistas como Pablo Milanés Silvio Rodríguez Sara González Amaury Pérez y pues la compilación se ve buena el disco está prácticamente nuevo empieza el año empieza el año si es este entonces está está bueno bueno discotec sencillo de Royal Philharmonic Orchestra es el discotec sencillo que llega a tener pues básicamente esto es música clásica hecha disco fueron esas grabaciones que se hicieron y por supuesto los discos rojos de la época estaban muy buenos este es Portrait of Carrie Carrie Lucas y bueno pues esto es una esto es un disco de 1980 es una es una es un importado y pues si está está un poco pando un poco sucio bueno Air A Higher Window ok de este disco no puedo darles más información porque no sé no sé no sé que sea pero por el tipo de 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 músicos de hecho aquí no dice nada el el cue parece que esto es jazz vamos a revisar bueno aquí hay otro disco de Paul Ducasse este también es el el aprendiz de brujo wow no estoy ya ni a revisarlo Chabriel y del otro lado está el bolero de Ravel y Manuel de Falla tiene dos dos tracks pero este ya ya fue joyas musicales Brahms sinfonía número 3 en en F pero también no es recuperable ese disco bueno son tracks más vendidos en todo el mundo y se viene saliendo el de Fierro Saba por la Noche obviamente es un Gatefold pues el disco uno aquí vienen los dos discos de hecho fíjate que hasta eso no se ve que esté tan golpeado creo que es muy rescatable este disco entonces por lo pronto vamos a ponerlo uno en cada una y pues este va a requerir trabajo de reconstrucción pero está en muy buen estado este es de los Rolling Stones este es el disco Same Girls pressing original que se anda cayendo y si y esto ya es como ven de la disquera de los Rolling Stones ya con la lengua y pues se siente bien yo creo que solo está sucio se debe tener Pops y Clicks pero está está en buen estado Kaito un buen un buen un buen este cantautor realmente me gusta mucho este disco como tal yo no lo tenía música bastante decente bien más música clásica esto es Serafim Tchaikovsky wow a ver ah mira aquí está el que habíamos visto en el capítulo anterior el de bla 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 de discos Fontana aquí está y pues si aguanta a ver lo acabo de encontrar aquí está bla bla rock y algo más no no es este no este es el rojo hay algo más y este es el magia blanca entonces por ahí va a haber otro disco de bla 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 bueno 28 joyas musicales sigue siendo esta colección de música clásica que pues no no es rescatable lamentablemente mira discos Brio este es el el super disco T for the Tillman de Cat Stevens pero tampoco ya no es rescatable de los carpenters este es el disco pues a lo mejor no sé cuál sea bien este no este ya también ya no ni qué hacer por ello y además sobre todo porque son discos que se pueden conseguir últimamente entonces ya ni qué hacer por ello Galt McDermott's Hair Pieces Hair It's Alive ok esto es de la producción de Broadway de la obra Hair de aquí son son varias cosas esta es una una grabación verde y pues si si está golpeadón pero esto vale la pena lavarlo y ver qué sucede este fue un disco que fue muy popular en los 80 El Amor Nos Mantendrá Juntos una compilación que trae canciones como How Deep Is Your Love de BG Just The Way You Are de Barry White Do It One More Time con Captain Antenil Your Song Delton John o sea puras canciones realmente románticas y pues si aguanta este va va a salir de José Luis Perales ah caray espera es que salió otra cosa bueno este no va aquí José Luis Perales entre el agua y el fuego es el que trae la de y como es está casi nuevo el disco bueno ahora viene Carlos Porcel Nahuel el viene encantando y pues esto no sé si sea parte de lo que era de colección instantes o es parte de este disco pero bueno el disco está nuevo vamos a ver otra década más el tri ah no otra tocada más no otra década más el disco está aquí está nuevo totalmente nuevo del tri de México mira Tegua y este disco de Tegua está sellado bueno o no no si técnicamente si está sellado Orfeón Serie Internacional Éxitos del Hip Parade Volumen 4 trae 16 Candles y Taylor Lee pero pues si también este no va a funcionar el poeta Joe Frank Mills y su orquesta el disco está como nuevo pero ahí está bueno tenemos Paul McCartney lo mejor de Paul McCartney este es un disco que me ha acompañado durante muchos años en mi vida se ve que está en un buen estado trae canciones o sea prácticamente es toda la época de Wings nada de dejar rezar que tenga los dos discos si en efecto trae los dos discos y pues este es un buen disco 15 Grandes Éxitos de Frank Sinatra también está en buen estado este trae Something Stupid I've Got You Under My Skin Young and Hard Misty Strangers in the Night Fly Me to the Moon se trae todas todas las canciones de Good Old Blue Eyes Jazz en vuelo de George Benson de hecho son dos discos el 6 con 9 de dos discos pero vamos a verlo a ver ponemos un segundito aquí viene ah el arte de Michael Franks y no está por aquí andaba uno de Michael Franks que había encontrado la pura caja aquí está aquí está de Arthur Michael Franks y aquí está el disco Michael Franks es un cantante de jazz y pues a ver si con la lavada queda y ahora sí el de George Benson que este sale por aquí arriba y sí Benson está en buen estado de Schubert la inconclusa la inconclusa pero no trae el disco de Schubert este trae Urban Renewal Tower of Power ándale pues de los Carpenters son Gatefold este parece que se le escuchó bastante este trae el Carpenters Now and Then que este es otro disco y este sí es el de acá lamentablemente tiene mucho pegamento y eso ya no va a salir aunque por otro lado el disco este pues sí estaba en buen estado pero ya el pegamento lo hace irrecuperable y bueno aquí está el Now and Then de los Carpenters que también ya no es recuperable aquí está el de bla 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 y este sí es el de música mágica entonces se lo tenía por acá aquí está el música mágica de bla 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 bueno ya salió uno completo es Lorenzo Antonio y tiene canciones como Muchachita Yo Quiero Bailar Mi Violín y Yo Jingle Bells Cómo Me Gusta Circo Lágrimas de Juventud se ve que era como una estrella juvenil ¿no? no lo revisamos ahí está José Luis perdón Julio Iglesias el disco A en Gatefold y no lo revisamos que el disco si sea está en buen estado la banda Timbiriche perdón la banda Timbiriche ahora sí pero es pura portada este es Amaury Pérez de vuelta pero igual es pura portada BMG Ariola este es un sobre de BMG Ariola este es el press kit y este es el disco de Lolita Cortés entonces por ahí andaba el disco este este y aquí está es la foto de producción para los periódicos y el documento de BMG entonces bueno pues miren esto esto habrá que archivarlo con las cosas raras que aparecen ¿no? de Brahms danzas húngaras brams danzas húngaras y Borjak pero ah no este está en muy buen estado este sí este sí aguanta alta fidelidad y esta es la la sinfonía de radio de Hamburgo la que está haciendo este bueno y aquí tengo el jugo de hits número 14 que traía cosas disco pero no trae disco aquí viene eres tú con Guillermo Rocha su voz y sus canciones ok está como en buen estado lo vamos a dejar lo mejor de The Beach Boys no trae disco aquí está el del Tri y este es el también es disponible en video este es el en vivo ya todo calor que este trae acá el disco trae su insert un segundito aquí está el insert y teníamos por ahí el disco el disco 2 estaba suelto tengo entendido aquí está entonces ya tenemos para para completar el disco del Tri en vivo aquí está el segundo disco luego habrá que ponerle una funda pero ahí está para que esté completo A Song For You de Los Carpenters este pues sí también ya pasó a mejor vida Aita Franklin Spirit In The Dark de Aritha este es un disco de manufactura norteamericana vamos a ver en qué estado se encuentra bastante bueno y aquí tenemos a Bob Dylan este es el Street Legal una grabación de 1978 y pues sí este aguanta este disco es de George Benson de la colección de George Benson este disco este se supone debería tener cuatro discos pero nada más trae uno trae su su bucle está completo y le voy a traer cuatro discos pero solamente trae uno y está en buen estado uno es mejor que ninguno y ahí está George Benson un disco blanco será el disco blanco de los Beatles sí así que para los que busquen versiones esta es una versión de 1971 por lo que dice aquí la impresión nada más dice estéreo eh back in the USSR bueno este dice permiso 1973 así que no lo sé pero lo importante de este disco es que traiga las fotos y no las trae entonces bueno aquí está una versión más del disco blanco con otras las fotos voz viva de México Rosario Castellanos antología poética en voz de la autora ok ok esto es como esto es un buen documento histórico el disco está en buen estado José Feliciano y su música excitante me dice una lavada y por ahí está el soundtrack de Naranja Mecánica por Walter Carlos pues solamente que es un disco que por muchos muchos muy conocido por muchos está como nuevo está prácticamente nuevo y aquí está Peter Cetera ex vocalista de Chicago este es un disco de 1980 y algo la impresión no es muy buena podrán ver que el blanco no este no 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 brilla demasiado el disco está prácticamente nuevo es el disco Full Moon y pues ahí está disco nuevo aquí tenemos Christopher Cross este es el está como nuevo este es el disco que trae All Right All Right y este es el otro disco de Christopher Cross el que trae Sailing y este si lo escucharon mucho más este si ya no no es rescatable bueno Joe Turner Sherry Red You're Driving Me Crazy How Long The Blues esto es obviamente jazz Ted Turner el jefe del blues es blues de hecho está como nuevo entonces este se queda acá Camilo Sexto pues ya tampoco es recuperable aquí está este disco es dice Carmen Let's Go Zan Fantasma Un Grito Me Fui de Casa este si está bien vamos a ver si aparece una portada por ahí y esto es de New Ortofonic High Fidelity no pues quien sabe que sea este también ya no existe 10 éxitos para vivirlos este trae Amor de mi vida con Camilo Sexto Vivir Sin Ti de Estela Núñez El Amor está en el aire de John Paul John nuevamente solo con Rocío Durcal y Juan Gabriel uno para ti uno para mí con La Bionda lo que no fue no será con José José y así y el disco está en muy buen estado y está completo 10 éxitos para vivirlos miren llegaron discos de 45 también a ver está este primero que es que dice Pancho Charro Avitia y Mariachi Tenochtitlán Herberto Aceves ahorita llegó Borrancho el Borrancho de un lado y del otro lado el modesto Pantaleón está interesante escucharlo los Beatles debía conocerla mejor en cualquier momento cuando llegue a casa regresaré pero miren Musart esto es oro para los coleccionistas lamentablemente el disco que viene aquí es Moving de Bill Blacks Combo y Honky Train de Bill Blacks Combo pero igual la pura portada alguien le debe interesar no este lástima de este lado que viene y tal disc Jailhouse Rock con Elvis Presley y está como nuevo y Treat Me Nice con Elvis Presley o sea un sencillo de Elvis Presley como nuevo Nunca en Domingo La Infance de Piguet de la película pero no trae disco Manfred Mann Shalala by Bad Fred Mann y pues vamos a ver si trae el disco no no trae el disco trae uno de las hermanas Jiménez con la orquesta de Kai Pérez No me quites tu amor y Oh Papi lástima Parchiz el Hola Amigos y pues no hay más que decir de Parchiz aquí está están las fichas de colores Lila de Anakin salvaje vamos a ver el disco aguanta una lavada ahí está llega Homesteading de The Pattons francamente a estos si no los conozco es de 1975 este disco y Homesteading ese es el disco que trae acá bueno Lani Hall justamente aquí está Hello It's Me si trae la portada le pusieron acá este de plástico pues cantaba bonito Lani Hall Lorenzo Antonio otro de Lorenzo Antonio lo mejor de Rafael y si está como nuevo este de lo mejor de Rafael trae muchas canciones entre ellas su versión de My Way Julio Iglesias El Amor de 1975 se aguanta el está en buen estado el disco aquí viene el dedicado a Antonio Machado poeta de Don Manuel Serrat los éxitos de Helen Ready no existe ok hay oportunidad dice Sasha Distel avec Cloud Balling en son orquesta o sea esto es Sasha Distel con música de Cloud Balling y su orquesta eso a mí ya me interesó pero trae tres discos adentro vamos a ver cuáles trae ok trae de la RCA Victor esto que se llama Folk Song of Andalucía pero el mira de la más este no es Sasha Distel si trae el disco este que este si me interesó a mí entonces este si lo trae lo ponemos acá es música francesa con la música de Cloud Balling y del otro lado viene Manfred Mann entonces podemos recuperar el disco de Manfred Mann y entonces ya lo recuperamos pues aún esas aparece el de los Beatles tal vez wow esta no lo tenía Kansas banda de rock progresivo esto es de los últimos discos de Kansas este es del 88 este es el In the Spirit of Things y si está en buen estado wow The Foreigner este es el que trae Cool Assights Heart Class Head Class Double Vision Waiting for a Girl Like You este es el de éxitos entonces pues vamos a ver en qué en qué estado está no pues ya este ya fue lástima bueno Little Diamond Juan Salvador Galviota de la película Juan Salvador Galviota y está en buen estado nada más revisar que si sea Neil Diamond si si es ok ahora tenemos 16 éxitos del trío Matamoros ahí está el disco está nuevo Naftalina otra vez y salió cerrado este disco este es de Woodstock pero pues nada más es la parte 2 de Woodstock Chueca la Gran Vía Romanzas de Zarzuela por Pedro la Virgen la Zarzuela es un ritmo bonito pero ese no es el disco que trae a ver déjame ver trae un disco de Bobby Short de Bobby Short on the East Side pues no no es este disco ni modo Ella Fitzgerald Sweet and Hot pero no trae el disco Diana Ross and the Temptations and the Supremes pero no trae el disco Requiem Gitano Sinfonía Poética Federico García Lorca Miguel Hernández es este está nuevo narrada por Jesús Puente Enrique Pelayo Araceli Fernández ok esto va a estar interesante revisar La Revoltosa 6 Arzuelas 6 Orquesta y es este La Revoltosa el disco ya no no tiene para más Hits para Enamorados este trae Juntos y Felices con las Tortugas eh te amo necesariamente la la no para que lo vemos bien porque el disco que trae adentro es lo mejor de los Monkeys ya no más de los Monkeys pero no también este ya no aguanta ya no jaló Jimmy Cliff dale a las personas lo que quieren pero aquí vienen dos discos ok este lo voy a sacar oh como va a ser tríos famosos de México y este otro que trae es 12 grandes de siempre en domingo pero este si aguanta yo trae Cantarea con Pedro Marín la culpable Albert W no volverás a verme con Angélica María la diferencia con Juan Gabriel ella se llamaba con Napoleón Juanit que Julián Julián con John Sebastián te quiero tanto con Iván él me mintió con Armanda Miguel punto y coma con Lopita D'Alessio pero bueno pues no hay no hay portada disco de oro el golpe la cómoda aquí está este si es este de discos Orfeón que loco pero no dice bien bien que sea vamos a escucharlo clásico de clásicos Francisco Gabilondo Soler Cri Cri El Grillito Cantor volumen 2 y pues aquí es una compilación de tres discos y pues aquí están otras y si están los tres Gabilondo Soler Francisco Gabilondo Soler Francisco Gabilondo Soler los tres y pues están en un estado decente que más tenemos acá ya que se acabamos A Taste of Honey esta es la canción más famosa de ellos viene en este disco es la de Oogie Boogie bueno Boogie Oogie Oogie ok si ahí está el disco ok igual requiere solamente una lavada Genesis este es el 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 Trish Hass es un disco este importado trae su bucle si este está en muy buen estado bueno está golpeadón pero si aguanta y aquí salieron acá salieron los de Betsy Pekanins Benton Blues pero ya habíamos pasado algunos de ellos este es de Barbra Streisand el Grandes Éxitos Volumen 2 que también también está para desechar música clásica pero no estoy seguro que sea música clásica de Busey Mozart mira nada más Elton John Your Song 60 Years Old Song wow esto debe ser esto me queda claro que es primera edición porque dice este álbum también está disponible en cassette y 8 tracks y acá también dice compatible con mono y pues fíjate la portada da la idea de que es el disco importado pero el disco adentro es este es Mozart pero pues si es el disco original entonces vamos a dejarlo esto es de Boston la base es Boston aquí está el disco este es el que trae More Than A Feeling es el primer disco de Boston y aquí salió Cosby, Steal y Nash con Cosby, Steal y Nash este es un disco de acetato está en buen estado aquí hay más música este es America From the Ground este es el que trae You Can Do Magic es un buen disco este Gary Moore es bien curioso que estas ediciones nacionales tuvieran todos los cuidados como como la como la como la original que bueno se agradece mucho pero no todos lo hacían pero si está está bien Peerless 16 éxitos de cumbia hits de 45 a ver hits de 45 de los 70 volumen 1 si trae los discos trae una buena compilación trae Yellow River con Christy Wildfire con Michael Murphy Young Girl con Gary Pocket de Union Gap esa me gusta están todos de Burton Cummings y bueno ahí trae dos tres buenas canciones este es el jugo de hits por ahí andaba el jugo de hits pero no este disco ya no ya no es rescatable se acabó palabras y canciones de José Molina está nuevo la voz latinoamericana una versión más del amor nos mantendrá juntos está roto así se rompe un disco en el bueno ya sería que le hacemos White Gold Oro Blanco de este la orquesta del amor ilimitado y trae como un pedón así si aguanta está rescatable este los grandes éxitos internacionales de Petula Clar de volumen 3 si ahí está el disco está en buen estado y este trae canciones como Hello Dolly y La Chica de Ipanema con Petula Clarke Eddie Constantine a ver a ver si si viene el disco si aguanta una lavada esta es Kat no olvidemoslo Spanish Hills pero no trae nada Johnny Mathis Heavenly contaba bien Heavenly de Johnny Mathis en buen estado Ray Anthony el John ideas de Ray Anthony con si es este está en buen estado y ahí va aquí está el otro de Betsy Peccanins que no estaba en el disco ahora sí aquí está luego vamos a buscar de este tipo Liberty first famous reencontro de Entertainment ah mira este es el de la Fitzgerald pues igual se aguanta la lavada por ahí estaba la portada ahí te la lo rescataremos esto no tiene nada más música inglesa para para las cuerdas dice que este disco es irrompible y le consta que es irrompible pero eso no quiere decir que no pueda rayarse y Sarah Bowen at the blue notes este disco debe estar bueno pero bueno si aguanta la lavada y podemos tener una nueva versión de Sarah Bowen bueno pues se acabaron los discos hay cosas muy interesantes todavía queda ver que nos llegaron en videos y pues vamos a empezar llegaron Winnie Pooh en el salvaje oeste en VHS todos los perros van al cielo y lo interesante de todas estas películas es que traen doblajes originales que ya no se consiguen en algunas versiones en DVD Aladdin llegó también Bichos una aventura en miniatura policías y ratones de los clásicos de Disney y este aquí pone atrás música de Henry Mancini para que vean Spirit el corcel indomable también llegó Boss Lightyear comando estelar la aventura comienza el rey león 2 el reino de Simba Pinocho de los clásicos de Disney bueno esto es lo que queda de Pinocho porque ya hay como una parte del VHS que se rompió entonces repararon por cierto llegó 101 dálmatas también el libro de la selva Pocahontas y el jorobado de Nuestra Señora que esta obviamente no es la versión de Disney y pues trae otro otro diseño pero en la la caja me gustan mucho estos empaques que eran como se tenían antes bueno pues todo esto que vimos ahorita y en el capítulo anterior fue una donación de discos que me hicieron anónimamente y de la cual estoy muy agradecido muchos de estos discos van a terminar en mi colección muchos otros se van a ir directo a la basura porque pues no son rescatables y algunos otros tantos se van a intercambiar con ustedes o amigos si los vamos a yo quiero hacer una especie de junta reunión de coleccionistas de vinil donde únicamente tengamos la oportunidad de convivir este intercambiar música de hecho si algunos los quieren llevar pues adelante la idea no es vender sino hacer una convivencia de fanáticos de la música y pues todavía estamos pensando bien a bien donde hacerlo que día hacerlo yo creo que probablemente un domingo sería lo más apropiado pero todavía estamos considerando muchas cosas entonces también se valen sus sugerencias amigos también si nos dicen donde creen que puede hacer un buen lugar donde podamos estar abiertos y cómodos pues vamos a tomar en cuenta sus sugerencias obviamente todo tendría que ser Ciudad de México puesto que llevarse los discos está pesado y bueno la idea es pasarnos un buen rato mientras tanto pues muchas gracias por acompañarme una semana más aquí en Envinil yo soy Ricardo Méndez y no olviden darle like compartir los videos dejar sus comentarios y todo lo que acostumbramos a hacer en este mundo interesante de YouTube sin más nos vemos la próxima semana y escuchen mucha música chau